La Iglesia de Jesucristo de los Santos Yo te estoy hablando de amor y vos me hablás de plata, flaca Volvés cuando seas millonario Me dijo que me vaya Ahora vivo con mi hermana Un arroba A qué decir yo, ella es recopada Pero hay poco espacio Tengo que dormir en el piso Con la bolsa de dormir, adaptarme a los horarios ¿Y a vos? ¿Te esperás bien? No, no, no Vivo sola desde chica Mi vieja murió hace poco Y mi papá Mi papá también Él era cajero del banco crédito Ya fue Esta es mi casa Gracias por acompañarme Chau ¿Cómo saber cuándo confiar en un pálpito? ¿Por la fuerza con la que empuja? ¿Cuántas veces un pálpito irrumpió con tanto poder que dijimos Esto debe ser así Y terminó siendo lo contrario? Es difícil ¿Cuándo confiar En lo que creemos haber interpretado? ¿Cuándo confiar en un pálpito? 11 años estuve A la mañana en horario central Pero bueno Te metés con Algunos intereses Y te castigan Andaron a la noche Igual está buenísimo el programa Uy ¿Te manchaste mucho? Sí, qué boludo Uy Bueno, allá tenés un baño si querés Permiso ¿Se puede saber qué es ese vaso? Usted puede cambiar su actitud frente a esa mujer Trataría de sorprenderla yendo al vivero a comprar la flor indicada para ella ¿Y? ¿Pudiste sacarte la mancha? Sí, no me digas que el vaso abajo de la canilla es para agarrar agua Sí Y abro a la altura de la cadera para buscar la tierra Tomamos hacia adelante Desenroscamos mientras desplazamos hacia el lado que veníamos Lazo Y roto Buscando la otra dirección La madre falleció hace poquito El padre está muerto hace rato Te dijo cajero de banco crédito Eso debe haber sido en los noventa Seguro, noventa y pico Te paso el teléfono a un periodista amigo del diario Juega conmigo al fútbol Llámalo y fijate Dale Te lo mando por WhatsApp Anda, anda, anda Señor Jalil Lo buscaba Carlos Pero preferí decirle que estaba ocupado en el sector de ventas ¿Te gusto? Manuel Apoyás el talón, apoyás el metatarso Giro el otro pie al ancho de la cadera Y bajo el peso Respiro Bueno, listo, me la llevo Dale Gracias No, por nada Hasta luego ¿Estás bien? ¿Cómo va? Bien, claro ¿Sabés qué? Para buscar en el diario Del noventa y seis para acá Está todo el internet Antes no hay nada Tenés que ir a una biblioteca Vas a tener que ir a archivo Buscar por ese lado Si no La otra que te queda Es ir a la financiera ¿Qué financiera? Una financiera cuando cerró el banco Anotá que te voy a pasar la elección Quedaba en siete Siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve Cuando cerró el banco Se hizo siete empleados Se quedaron sin laburo Y fueron a trabajar ahí a la financiera Supongo Alguno estará vivo Alguno estará muerto De verdad Ni idea Pero ninguno Algo te va a decir Loco ¿Vos sos el que está pidiendo guita Por tu mujer? ¿En serio haces eso Por amor a una minita? Increíble Vas en la bombonera Perdiendo tres aceros Y te acordás de atacar Diez minutos antes que termine ¿En serio lo querés empatar? Dejate de joder Subirte al micro Pegate una ducha Y nos vamos Dale ¿Un choricito? Sí, bárbaro Qué bueno está Moneda ¿Un choricito? Sí, bárbaro 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 ¿Qué mirás, pelotudo? No sabés la cara que pusieron. Como que entró Satanás. No seas nabo, querés. Trabajan en una financiera. Todos trabajaron en un banco que los echaron a todos. ¿Sí? Y además, caíste con una foto en un celular, que está prohibido. Sos paranoico, ¿ves? Yo mismo hubiese reaccionado así. Yo mismo. Disculpen, buenas tardes. El señor lo dejó en la novia y le dijo volvés cuando sea millonario. Él me ofrecía ayudarlo a pedirle 10 pesos a cada vecino de la ciudad. ¿Ustedes estarían dispuestos a colaborar? ¿Usted estaría dispuesto a colaborar con 10 pesos? Gracias, maestro. Todo sea por amor. Gracias, sí. Hasta luego. ¿Puede ser que entre los dos colaboren con 10 pesos? ¿Sí? Muchas gracias. Todo sea por amor. Estamos pidiendo a los platenses y colaboran con 10 pesos. ¿Ustedes colaboran? Muchísimas gracias. ¿Terminamos? No. Faltan 10 pesos. ¿Ligámoslo acá? Bueno. El señor en un tiempo puede recuperar el amor de su vida. ¿Usted estaría dispuesta a colaborar con 10 pesos? Sí. Ah, señor. Muchas gracias. Gracias. ¿Y cómo sabía que faltaban 10 pesos? Hicimos 10 cuadras y cruzamos 235 personas que colaboraron. Por eso agregamos las dos plazas. Y ahí hicimos 55 personas más. Que da el cálculo. 290 personas. Por 10, 2.900 pesos. Rápido. ¿Yo? Parece que elaboró una financiera en un banco, en algún lado. ¿Vamos? Podés estar enamorado de A, pero al mismo tiempo podés vivir con B, de quien no estás enamorado. Claro, hay que dejar de sentir algunas cosas. Por ejemplo, celos. O por ejemplo, sensación de exclusividad. Hay que dejar de creer que el otro nos pertenece, ¿no? Lo que pasa es que eso también está asociado con el amor y la propiedad privada. O sea, nosotros creemos que el amor es tener a alguien. El amor es tener a alguien, el amor es controlar a alguien. Y que justamente está permitido el amor clandestino. Esa quiere, es que una de las partes no se entera de que la otra persona... Esa está permitido y forma parte de la cultura de la masculinidad y también de las mujeres, ¿no? De tener una familia y un lugar donde a la vida buena con plata, con provecho, con dinero, con hijos. Y otras con hijos que sirven con la... Voy a arrancar yo. ¿Por qué te estarás preguntando dónde sacó la guita para... Para moverme, para los puchos, para el bondi? Desde que estás moviendo acá. Yo no me pregunto nada. Yo sí. ¿Cómo haces para mantenerte para vivir en un hotel? Es una pregunta irrespetuosa. Pregunta curiosa. Te veo todo el día acá adentro. ¿De dónde sacás la guita? ¿Cómo te mantenés? ¿Qué haces? A usted no le importa. Y tampoco lo afecta. ¿No me vas a decir de qué vivís? De estafar a desempleados que venden el auto. Salud. ¡Tienes un rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.